al ambiente también en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de afectar a los animales ya está afectando al medio ambiente. Pero, y además a los habitantes, pocas veces se ven estas imágenes que vamos a compartir con ustedes del momento en el que fumigan un campo, esto ocurrió en Santiago del Estero, y cómo los animales mueren a las pocas horas. Producto, se cree, y en realidad hay un sinnúmero de casos que comprueban que las fumigaciones aéreas descontroladas provocan enfermedad y provocan la muerte. Ustedes van a ver las gallinas allí, desplomarse tremendo. Es increíble, son imágenes que realmente generan mucha indignación, Guille, mucha preocupación también, y mucha tristeza, ¿no? Ver animales que se mueren de esta manera por fumigaciones que no sé cuál es el sentido en realidad. Seguramente debe tener algún fundamento la gente que hace este tipo de cosas, pero no piensan para nada ni en las personas ni en los animales, claramente. Enrique Vial es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Es alguien que viene luchando hace tiempo contra esto que estamos viendo en imágenes. Doctor Viale, buen día. De Norte Grande Federal, Natalí Guillermo, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por su tiempo. ¿Qué se sabe de este caso puntual? ¿Ocurrió en Santiago del Estero según la información que tenemos? Sí, esto pasó en el departamento de Jiménez, en el paraje San Roque, que es al suroeste de la provincia, o más, sino al oeste de la provincia. Una zona rodeada por campos de soja y maíz, que permanentemente en las épocas de fumigaciones ocurren este tipo de cosas, ¿no? Esto es bastante dramático. Esto fue denunciado en realidad por un párroco, que es Sergio Rafa de Nelly, que viene hace tiempo denunciando las consecuencias de las fumigaciones en la zona. ¿No? Pero recordemos que estas fumigaciones terminan en estos habitantes que viven en lugares semirrurales o lindantes con campos sojeras y tienen consecuencias, obviamente, esto es muy, muy fuerte, porque se ve como las gallinas tienen una intoxicación aguda y terminan muriendo. Pero el problema es que esto es algo constante. Imaginen la salud de los niños, niñas, de los adultos mayores, de la realidad de todas las personas que se van contaminando a lo largo de su vida con esto, ¿no? Que quizás no tiene una intoxicación aguda de momento, pero sí tiene consecuencias de su salud, que es una de las cosas más perversas de esto, ¿no? Lamentablemente Argentina es uno de los países que más agroquímicos aplican por persona en el planeta. Es decir, eso hay que saberlo. A partir de la introducción de la soja transgénica en la década del 90, ha habido un cambio absoluto de paradigma y un cambio también en las zonas rurales. La zona que está en usted, el Gran Chaco Argentino. Es decir, la región y el ecosistema del Gran Chaco Argentino, una de las zonas también más deforestadas, en el top 5 de zonas más deforestadas del planeta, también como consecuencia del modelo sojero que avanza sobre el bosque nativo, sobre el territorio campesino, en guícero, etc. Es grave, grave. Tenemos que tomar estas imágenes muy elocuentes, pero es algo que viene ocurriendo hace muchos años. Doctor, bueno, vemos en este caso los animales, pero usted dice, no, indudablemente esto también causa un perjuicio en los seres humanos. ¿Se ha podido identificar de dónde provenía esta avioneta? ¿Se ha podido avanzar un poco más en la investigación? Digo, independientemente de que control indudablemente no hay, y sanciones tampoco, porque es algo habitual que lo vienen denunciando hace mucho tiempo. Pero, ¿se sabe quién generó todo esto? Bueno, la principal sospecha, por supuesto, es el dueño del campo vecino, y que es el que habría contratado a estas comunidades. ¿Qué contrató? No habría, no hay que hablar de potencial. El problema es que muchas veces estas cosas, como están muy cercanas al poder, se terminan ocultando, tapando. Ahora hay un video muy elocuente que generó un poco de conmoción, se hicieron algunos estudios que todavía no están, a los animales, etc. Pero esto es algo que ocurre permanentemente, sobre aljibes, sobre tomas de agua. Ustedes saben, ahí, en estas zonas, el agua es muy preciada, sobre todo en estos últimos años, en estos últimos meses, donde la sequía ha pegado con tanta potencia, y terminan contaminando también la fuente de agua de la población. Es decir, las consecuencias de las fumigaciones son terribles en la salud, pero, bueno, también en las... A ver, lo que tenía esta gente era gallina, de las cuales formaban parte de su acerbo, su forma de vida, ¿no? Que se ve trastocada totalmente, de golpe, a partir de estas fumigaciones, totalmente involuntarias, además, ¿no? Involuntarias, digo, para el que las recibe. Doctor, ahora quiero preguntarle, ¿no?, porque es sumamente importante el trabajo que están realizando ustedes desde la Asociación de Abogados Ambientalistas. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo en este caso puntual? Bueno, en realidad hay muchos abogados y abogadas, en realidad muchas poblaciones. Hay organizaciones, paren de fumigarnos, decir, hay un montón de organizaciones que vienen denunciando esto hace años. Nosotros creemos que hay que ir a un plan progresivo de eliminación de los agroquímicos a nuestro país y, mientras tanto, mientras ocurra en este proceso transicional, poner predicciones muy expresas y límites y distancias de poblaciones, zonas urbanas, etc., donde no se pueda fumigar. Una especie de zonas buffer, donde incluso en esa zona buffer se puede generar agroecología, a generar mano de obra, trabajo, generar alimentos, ¿no? Porque recordemos, la mayoría de estas fumigaciones son para campo de soja transgénica, que ni siquiera es un alimento, sino es un forraje, una comodidad que se exporta, ¿no? Ni siquiera sirve para nuestra alimentación. Confrontar con ese modelo es muy difícil. No es el modelo dominante, el modelo que pudo... Miren, desde la soja transgénica se instaló en nuestro país, se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosque nativo, que es una provincia entera. Una provincia entera, como Entre Ríos, se la llevaron puesta para avanzar con la soja transgénica. Eso en todo el país. Y en el norte argentino, la situación es la más grave de todo el país, imaginen eso, ¿no? Que es el gran Chaco argentino que forma la provincia de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y en parte Juskú. Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Juskú. Sí. El gran Chaco argentino, la situación es dramática también, con situaciones de desmontes permanentes, generaciones, todo eso hace que expulse cientos de miles de familias del campo de las ciudades y por eso, como nunca, Argentina tiene poblados los cordones de las grandes ciudades, con gente expulsada del campo. Entonces tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que proponer condiciones de vida, proponer acceso a la tierra, promover una agricultura con agricultores, una agricultura que produzca alimentos en los cordones de las medianas y pequeñas localidades para que se provean de sus propios alimentos. Es decir, hay un montón de situaciones que podría revertir esto, pero estamos luchando contra uno de los poderes más grandes de todo, que es el agronegócio. ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio de Ambiente de la Nación en estos casos, doctor? Bueno, la responsabilidad primaria en realidad es de Santiago del Estero, de la provincia, ¿no? Donde ocurre esto. pero sí hay la responsabilidad del Ministerio de la Nación de no tener una política ambiental para toda la nación en relación a los agroquímicos, ¿no? Nosotros venimos proponiendo hace mucho una ley nacional de agroquímicos que proponga lo que le dije yo, un incentivo para la eliminación de los agroquímicos y mientras tanto poner distancias con las ciudades, con los centros poblados, con los cursos de agua. Todo eso aparece como un punto ciego, no existe. Estas cosas para... No hay política nacional para esto. Bueno, no hay políticas provinciales tampoco, ¿no? Para mí es por lejos la peor problemática ambiental de nuestro país. Por lejos. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. La verdad que es tremenda esta imagen. Yo me imagino una imagen de estas porque también hay que decirlo, ¿no? Pasa en Santiago del Estero, se ha visto poco en los medios porteños cobertura de este caso. Pasa en Santiago del Estero, pasa en el Chaco, es como que no le dan demasiada importancia. En la ciudad de Buenos Aires seguro que nada, en ningún canal, nada, 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 a pesar de impactantes las imágenes. Sí. Si pasara en otro país, quizás lo pasarían como algo curioso, novedoso, impactante, exacto. No, o si ocurriera en el obelisco, digo, que pasa un avión y empiezan a hacer plomo a los perros, sería un escándalo nacional. Tal cual, sería un escándalo en una plaza porteña, exactamente, tal cual, lo ha dicho muy bien. Tenemos un problema muy grande, como cuando... Doctor, perdón. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Esta imagen es brutal de este avión, de esta aeronave, sobrevolando un campo en Santiago del Estero. No se sabe, a ciencia cierta, qué productos arrojaron. Sí se conoce que los propietarios del campo son, o serían chaqueños, un grupo empresario chaqueño del sudoeste, que tendrían numerosos campos en Santiago del Estero. Obviamente está en materia de investigación, muy poca información hay de esto. ¿Por qué? Porque lo decía el abogado, es muy difícil ir contra estos poderíos económicos, ¿no? Incluso los propios gobiernos provinciales, muchas veces, no quieren o no se animan a avanzar en investigaciones y en sanciones. Y terminan haciendo lo que quieren, desforestando, provocando daños ambientales severos, como lo estamos viendo ahí, incluso la muerte de animales y seguramente de personas, o provocándole enfermedades de por vida, ¿no? A cuantas personas que viven bajo este veneno que arrojan estos productores. El lado B de la producción argentina, del que muchas veces hablábamos que genera dólares y que genera beneficios económicos, bueno, también genera esto. Y de esto también se tiene que hablar y esto también se tiene que controlar. Y es una clara muestra, Guille, de que lamentablemente el poder económico siempre está por sobre todas las cosas, incluso sobre la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, nulo control del Ministerio de Ambiente, ¿no? Si la... ¿Viste que la FIP controla tanto el dólar soja y los ingresos? Si se pusiese el 10% de ese nivel de control a los agroquímicos y a las fumigaciones y a las deforestaciones, ¿qué gran país tendríamos, ¿no? Que los controles vayan de la mano y no haya desbordes como estos que lamentablemente hoy estamos compartiendo con ustedes. Son imágenes muy tristes porque este es un caso testigo de muchísimos que se da no solo en Santiago del Estero, pasa acá en El Chaco también, ¿eh? Y pasa en Corrientes y pasa en Misiones y pasa en gran parte del interior. Pero, bueno, a veces no es noticia o no está en la agenda de los grandes medios de comunicación porque no pasa en Buenos Aires, simplemente por eso.